Hola, mi nombre es Damián Martín, vivo en la ciudad de Bucaramanga. Actualmente me encuentro en el programa de diseño gráfico, metodología virtual. Esta metodología de estudio virtual me ha servido para poder trabajar y prepararme. Pues he trabajado como diseñador gráfico ya hace unos 8 o 9 años, pero había sido empírico, autodidacta. He aprendido muchísimas cosas que algunas las sabía sin saber que las sabía. Al principio cuando empecé en modalidad virtual, dije no, pues virtual, trabajar, estudiar, y virtual pues es suave, fácil. No es tan así, es bastante exigente, el programa es muy bueno, aprendemos bastante, y lo que se exige realmente es organizarse en el tiempo de las actividades y pues para los que trabajan, organizar su tiempo para trabajar y estudiar. Comparando con la metodología presencial, puedo decir que la asesoría es mucho mejor a tener el profesor supuestamente disponible ahí en un aula o en un salón de clase. En lo personal, recomendaría a personas que como yo trabajan o en la ciudad que viven no existe un programa donde puedan estudiar diseño gráfico, que lo hagan de esta manera. Pueden dedicar tiempo al trabajo, pueden estudiar, pero sí les diría que no espere que sea fácil, porque el hecho de que sea virtual no quiere decir que sea sencillo y fácil. Es exigente, pero es de calidad.